Chichita Morada Porque están buenas puras en sus amores Como los labios que besan sin pintar Porque están buenas puras en sus amores Como los labios que besan sin pintar La preciosura de una flor natural Nunca puede tener una artificial La preciosura de una flor natural Nunca puede tener una artificial El lunes que tienes con tola en la nariz No me cautiva porque es artificial El lunes que tienes con tola en la nariz No me cautiva porque es artificial Chichita Morada De mazorca negra Y a ti te bebo Porque eres sin alcohol Como las amantes De pelo natural Aunque negrita Y en el amor legal Chichita Morada De mazorca negra Y a ti te bebo Porque eres sin alcohol Como las amantes De pelo natural Aunque negrita Y en el amor legal Ahora Solo tomando la chichita morada Encuentro el alivión de mi corazón Solo tomando la chichita morada Encuentro el alivión de mi corazón Porque es tan buena pura Y en su sabor Como los labios que besan sin pintar Porque es tan buena pura Y en su sabor Como los labios que besan sin pintar Chichita Morada De mazorca negra Y a ti te bebo Porque eres sin alcohol Como las amantes De pelo natural Aunque negrita Y en el amor legal Chichita Morada De mazorca negra Y a ti te bebo Porque eres sin alcohol Como las amantes De pelo natural Aunque negrita Y en el amor legal ¡Gracias!